Empieza el viaje La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ay, amor, el dorado vellante pegaba a volví a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Manatí que mi pueblo querido, Barceloneta de Sixto Escobar Ares y Boca muy con atillo en quebradilla volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ay, amor, el dorado vellante pegaba a volví a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ya pasamos el río Guajaca, callen los túneles, pronto vamos a entrar Luego viene Isabel Aguadilla y el rincón ya volvió a patinar Arranca ese viaje Sacuda los vagones La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ay, amor, el dorado vellante pegaba a volví a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Al Mayagüez vamos entrando de noche ya cansado de tanto viajar San Germán, hormiguero y añaco en Cabo Rojo volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ay, amor, el dorado vellante pegaba a volví a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ay, amor, el dorado vellante pegaba ayer mayor de San Juan Tumba, tumba, tumba la tumbada Traigo una plena bien sabrosa Tumba, tumba, tumba la tumba la tumba Tú no bailas, tú no gozas Tumba, 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 tumbala, tumbala, traigo una plena bien sabrosa Tumba, 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 tumbala, tumba, tú no bailas, tú no gozas Traigo este ritmo moderno, pa' que gocen bailadores Sabor de pueblo costero, pa' que no sufras ni llores Aprieta bien tu pareja, para que aprendas la ciencia Muévete sin miedo, muévete sin miedo, a ver si puedes comprender El tujo de mi plena, el derecho y el revés Tumba, tumba, tumbala, tumbala, traigo una plena bien sabrosa Tumba, tumba, tumbala, tumbala, tumba, tú no bailas, tú no gozas Tumba, tumba, tumbala, tumbala, traigo una plena bien sabrosa Tumba, tumba, tumbala, 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 tú no bailas, tú no gozas Desde mi bella Borinque, tierra de lindas mujeres Te traigo este rico ritmo, con jaleo que a ti te envuelve Apreta bien tu pareja para que aprendas la ciencia Muévete sin miedo, muévete sin miedo a ver si puedes comprender El tujo de mis penas al derecho y al revés Tumbá 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 la tumbá la trae una plena bien sabrosa Tumbá la tumbá la tumbá la tumbá la tumbá la tuera baila, tu no bossa Tumbá 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 la tumbá la trae una plena bien sabrosa Tumbá 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 la tumbá la tumbá la tumbá tu no baila, tu no bossa Esta plena bien sabrosa Ven a bailar esta plena que está sabrosa La bailas tú la goza Ese ritmo de borén que es mi tierra preciosa Esta plena bien sabrosa Muévete sin miedo, muévete sin miedo A ver si puedes comprender El tipo de mi plena al derecho y al revés Esta plena bien sabrosa De aquí pa' allá y de allá pa' acá mi plena La baila tú la goza Baila mi plena y verás que sabrosa Ven a bailar La baila en la montaña y la costa Esta plena bien sabrosa Ese ritmo de mi tierra de mujeres hermosas Si tú bailas tú la goza Donde se escuchan los trovadores, la plena y la bomba Esta plena bien sabrosa Ese truco de mi plena simple y graciosa Si tú bailas tú la gozas Túpala, 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 túpala Esta plena bien sabrosa De aquí plena para ti bien rica y sabrosa Si tú la bailas tú la gozas Es mi plena para ti bien sabrosa Túpala, 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 túpala Túpala, 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 túpala